buenos días con alegría chicos aquí estamos de miércoles como cada vez que vamos para miami salimos del pueblo salimos del pueblo y no vea ya tienes que ir cogiendo total que vamos al consulado como os dijimos ayer al consulado español aquí en miami para registrarnos como residentes miamenses la zona esta que estamos que es coral gable es como lo más español que puedes encontrar aquí en miami es como muy verdad ese rollito de españa tiene glorietas rotondas un parque a miroviso es muy bonito mi corazón es muy bonito muy cerquita de la ciudad es como que tiene es por eso por eso yo creo que aquí es una zona que vive muchísima gente de españa aquí porque para ir a trabajar y todo eso como que como que viene mejor obviamente pero yo mi pueblito mi permita de cuántos habitantes tiene western 60.000 100.000 un montón de habitantes sí sí tiene un montón de habitantes es una ciudad pero yo le digo pueblito porque comparado con lo que es como son las calles y todo es más de pueblito que de gran ciudad es como en verdad es como una ciudad dormitorio como una sí como una urbanización grande por así decirlo pero sí está guay porque sales y encuentras un montón de cosas a tu alrededor que molan mucho pero luego te vas a tu tu lugar seguro tu lugar seguro tu lugar seguro de hecho weston es una de las ciudades es bueno de todo florida es la segunda ciudad más segura y de eeuu también está entre las ciudades más seguras o sea que por eso también es otra de las cosas como que hay cuando normalmente hay mucha gente no mucha pero hay gente como que hay porque estados unidos mira lo que está pasando sí pero es que eeuu es enorme es gigante de hecho florida es gigante entonces no se puede comparar o no se puede dar por hecho que nosotros por ejemplo donde vivimos es súper 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 seguro o sea muy seguro entonces pues aspecto estamos tranquilos y estamos felices y estamos cómodos porque dentro de evidentemente todas las movidas que hay como en cualquier lado en unos más que en otros pero es un sitio muy tranquilito entonces no tenemos como ese miedo tantas cosas como tendríamos si viviésemos aquí en miami o en otra ciudad la verdad y hemos llegado vamos a ver si nos atienden vamos justitos vamos a probar a ver qué tal esto a ver qué tal el que está liando el taco paco no no puedo poner más para arriba porque no tengo aquí el los tengo aquí porque estoy grabando un un tiktok de mi día esto aquí me da mucho toco lo sabéis no pero es que a ver todo no puede ser interés en la casa imposible en algún sitio tienen que estar las cosas los chaquetones y las historias como grabo en todos lados no me veis así mucho a ver mirad estas a ver qué tal esta uy está fuertecito no no sí sí pero pensaba que iba a ser como dulce no sé por qué pensaba que iba a ser más dulce es fuerte es como ácido pero bueno para la digestión para el sistema inmune es que mi tiempo está hoy es el cumpleaños de mi abuela 84 años por cierto tampoco se habla de la velita que me mandasteis que no sé si sabes bueno supongo que te diría miguelito no que me mandó la de jazmín que me he echado ahora en la muñeca en el interior y huele a jazmín que parece perfume vamos el que mi tía bueno mi tía en mi casa todos con nuestras velitas la usan de perfume lo que hacen es prenden la vela y cogen el aceite como es aceite de soja no quema cogen el aceite el aceitillo y se lo untan como perfume obsesionadas están en mi casa mi madre mi abuela mi tía todas haciendo eso entonces le mandamos por su cumpleaños una cajita desde Wissoul a mi tía con cositas entre ellas la vela de jazmín y me estaba mandando el audio diciendo que la había probado es que es una pasada no es por yo dar publicidad aquí que mira que esto ha sido improvisado a mi tienda pero bueno para que no lo sepa tenemos una tiendecita online que vendemos velas también entre todos cristales saumerios vendemos también joyería también velitas 100% naturales naturales hasta la mecha es de algodón orgánico así que bueno pues pasaos por la web pasaos por la web y seguirnos en instagram porque todos los días tenéis directos en instagram y con descuentitos y cositas bueno dicho esto vamos a seguir probando esto que estoy editando estoy editando acabo de editar un tiktok o sea estoy editando también contestando emails también solucionando cositas en fin una que es multitasking una multitasking lo que no se ve esto es lo que no se ve en los blogs porque nunca me planto la cámara aquí mientras trabajo alguna vez a grabar un planito pero bueno tomo acá un cafecito si me escucháis pertafrán pasando la aspiradora un cafecito antes no se escucha nada antes de irnos y William está hablando con mi madre ¿eh? pues nos tenemos que ir ya mismo ¿eh? claro te estoy diciendo ya de ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Cara Melucci! Ya estamos en casa, acabamos de... bueno, hemos llegado ya hace un rato, de ver el juego de Tyler, de voley. Hemos ido a verlo porque era el último partido de la temporada en casa, o sea, jugando en... en campo propio. Y han jugado súper bien, ha sido un partidazo, emocionante. Porque, por lo visto, contra este equipo, el año pasado perdieron y había como... el típico pique entre institutos, ¿no? Desde el año que viene, ganamos, no sé qué. Y... pero el ambiente buenísimo, ha sido un partido muy competido, muy guay, la verdad. Ha sido una experiencia chula. Y Tyler ha jugado muy bien. Muy bien. Tyler es el mejor del equipo. Tyler es de las estrellas del equipo. Es una de las estrellas. Yo creo que ahí tiene como tres estrellas. No porque sea nuestro Tyler, pero las cosas como son. Hay como tres jugadores, yo creo que son como los más importantes. Sí, los más... de hecho él no ha salido en todos los partidos, no lo han cambiado. Esos tres han jugado todo el rato. Sí. Pero eso es muy guay, la verdad. Es emocionante. Y han ganado. Así que felicidades, Tyler. Vamos. Además ha sido guay, estaban los padres... Laia estaba allí, que ya sabéis que está de voluntaria. ¡Uy! ¡Pero! ¡Ay! Aquí estaba editando. Es que de verdad... Una... Es que no para. O sea... ¿Tú te crees que pueden ser las 8 y media? Y yo estaría editando. ¿Por qué? Porque no es parte bloguecitos. Y no me queréis ni esto. Ni esto. ¿Me queréis? Estoy ya confiando absoluta. Sí, sí. Cuando ya le digo eso, porque afloé le estoy todo el rato diciendo. No me quieren ni esto. No me quieren ni esto. No me quieren ni esto. Esto... ¿Qué hay ahí? No me quieren. ¡No me quieren ni esto! ¡Ah! Pues ya os lo digo a vosotros. No me queréis ni esto. Que no me dejéis comentarios. Y... Y... Digo... ¿Cómo puede haber 100.000 visitas en el blog? Y solo 100 comentarios. ¿Cómo? ¿Cómo sois tan frescos? ¿Cómo tenéis tan poquísima vergüenza? De pasaros por aquí y no decirme ni hola. ¿Eh? Maleducados. Muy maleducados. Puleadas. Maleducados. ¿No has enseñado modales en vuestra casa? Es que cuando se va a una casa ajena hay que saludar por lo menos. Lo mínimo. Es broma. Sabéis que os amo. Yo sé que me escriben muchas. ¡Ay no! Perdóname pero es que yo te veo desde la tele. Y claro. Obviamente. Pues no me podéis dejar. Bueno venga. Es de la ducha que les voy a enseñar. Que les voy a enseñar. Que les voy a enseñarles a hacer la ensalada de pepino coreana. ¡Ay! Vale. No se las enseñe y las voy a hacer ahora. ¡Uy! Que se ha ido. Y así. De repente miro. Estaba mirando aquí abajo. Y ya no hay nada. No hay nada aquí. Esto. Eso es malísimo. No lo comas. Las cagarrinas de la puerta. Los dos justo antes de salir para ir al boli yo decía madre mía. Fran llega allí y dice. Él haya un baño ubicadito por aquí. Por favor. Que al final no hemos enterado pero. Al final se me ha pasado. O sea. Claro. Tanto probiótico. De al litro. ¿Cuánto tiene esto? Esto tiene que tener medio litro. Es una bomba. Medio litro. Probiótico. Seguro que pone ahí que no se puede tomar de una. Seguro. ¿Te imaginas? Chupitos. La circo. No pone nada verdad. No pone nada. No pone nada. Menuda. Julio se ha duchado solo. No. No se ha duchado. Me voy a seguir. De subir porque tengo un dolor de cabeza. Bueno. Vamos a hacerla. El otro día. Hice. Esta ensalada de pepino. Coreana. Pero no me enseñe. Que estaba muy rica. Pero quería ver como. Como me quedaba. Porque quería mostraros algo. Que no fuera. Algo. Que estuviera rico. Entonces. Bueno. Ahí tengo cuatro pepinos como este. Que son los de tamaño pequeño. Os voy a enseñar el corte que hay que hacer. Que este corte es súper viral. Este corte es muy viral. Cogemos dos palillos. Los palillos chinos. Los colocamos en paralelo. Así. Y el pepino en medio. Y ahora vamos a hacer cortes. Así. Hasta llegar al palillo. Ahí. Sin miedo. Porque el palillo. No va a permitir que lleguemos al final del pepino. Ahora le damos la vuelta. Por completo. ¿Ok? Y ahora. En vez de cortes así. Los hacemos. Un poquito sesgados. Así. Vamos ahí. Haciendo nuestros cortes. Y ya nos quedaría el pepino listo. Algo así. Como un acordeón. Tiritiritiritiritiritiritititi. Tiritiritirititi. Esto queda muy bonito. Porque podemos hacer formas. Como veis así. Por ejemplo. mira qué bonito se pueden hacer formitas así y presentarlo así muy divertido bueno ya tengo aquí los pepinos cortados y ahora voy a enseñar los ingredientes para la salsita vamos a usar aceite de sésamo salsa de soja vinagre de arroz chile en copos esta especie que se llama everything bad the bagel pero también podéis usar en su defecto pues sésamo azúcar moreno y un diente de ajo entonces vamos voy a ponerlo por aquí y vamos a comenzar a mezclar todos los ingredientes aquí veis bien necesitamos una cuchara y una cuchara lo primero que voy a poner aquí y la abuela dice que se quiere sumar a la causa y dos cucharadas de azúcar morena y dos una generosa cucharada y tengo un diente de ajo que vamos a yo quiero pero tenemos aquí todo vamos a utilizar un cuchillo un cuchillo y una cuchara no 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 ahora vamos a empezar con bueno vamos a echar también los cuchillos de chile echamos pues esto que venderá de la gente que queráis y ahora si vamos con los líquidos Sí, eso lo quiero echar yo, eso lo quiero echar yo Pon una cucharada así, recta Y no hagas nada, todavía te digo Ya, échala ahí Una cucharada Dos cucharadas Espera, espérame Ahora vamos a hacer Ah, eso Eso, pues eso Dos cucharadas de soja O tres, voy a poner tres Yo quiero tres también Una Una, dos, dos Y tres Ahora remover Vale, tranquilo Una cucharadita Ah, era para eso Deben agregarnos Y dos Remover Ahora esto, ahora esto Eso echamos luego Ahora remover Mucho cuidado, ¿ok? Ok, ok, ok Con cuidadito Uy, qué susto Ok, ya tenemos azúcar abajo Tenemos que remover con fuerza Tenemos que remover con fuerza Porque tenemos el azúcar abajo Y queremos que se disuelva Está perfecto Y ahora tenemos aquí los pepinos Y vamos a Esto lo hago yo, ¿vale? Esto lo hago yo, ok Pero yo quiero Ahora Una Por ahí Dos Voy poniendo la salsa Sobre Tres Por ahí Cuatro Por ahí Cinco Seis Siete Y ocho Y nueve Y diez Rechando Hasta la última gota Está ricura Y ahora Y esto Se asomamos con un poquito de ¿Me dejas? No, ya está, ya está No quiero que sea Too much Pues lo tenemos listo, chicos Ahora hay que dejar Mientras voy haciendo la cena El resto de la cena No, ahora hay que removerlo Maceramos esto No, ya se deja la macera Mirad qué pinta Espectacular Como he dicho Mientras voy terminando la cena Dejamos macerando un poquito El pepino En su salsita Para completar la cenita Así, ática total Mirad Esto lo compré en Trader News Es un Van Como ¿Qué es eso? Mira Esto está relleno de cerdo Son como Y esto lo vamos a hacer al vapor ¿Te acuerdas la película esa De este Que se movía? Ah, sí, sí, sí Es loco mío Es verdad Pues es eso Igual que la película de Pixar Entonces Para hacerlos al vapor En este caso Voy a utilizar la Thermomix Sí 10 minutos No sé Temperatura varoma Y Velocidad 1 O 2 Y ahora le vamos a añadir Nuestro accesorio ¿Qué tenemos por aquí? Sí Ahora Hacer los Váos al vapor ¿Por qué hay tonto? Lo vamos a colocar aquí Sí Vale, le quito la tapa Y colocamos aquí encima Y esto Y esto Va a ir evaporando el agua Y el vaporcito Caliente Va a cocinarnos Los vavos Y mi ayudante Miriam Va a colocar Le va a quitar el papelito Que tiene abajo Bueno, no quita el papelito ¿Por qué? Porque eso ayuda luego a Bueno, sí Vamos a quitar el papel Quita el papel Así Con cuidadito Con cuidadito Y lo colocas ¿Ok? La quita un poco Deja No pasa nada Deja todo Voy colocando los vavos 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 aquí otra mas y ya, no, ya, ya, no, si queda no muero a dicho que yo pongo las, eso, porque las pones tu porque organizaron un poquillo vamos a ver si quedan dos, o tres, quedan dos, uno aquí no es ganado voy a quitar uno aquí, ponlo en serie también ya ya ya, si, ahora si lo vamos a dejar, no, o podemos ver aquí más así no se quedan tan pegados, ok pues ya tendriamos esto, le colocamos la tapadera voy a añadir, voy a poner como ocho minutos y medio y cuando esté a temperatura correcta dejamos el temporizador en 8 ya tenemos ya tenemos los bajos aquí colocados y esperando ahora es que el que la termo mix me indique que la temperatura ha llegado a temperatura de ebullición y cuando eso pase el minutero lo colocaré en 8 minutos en el tiempo que quiero que estén los bajos cociendo entonces esperamos a eso y seguimos por aquí he preparado anteriormente un arrozito que está listo y listo y porque william le encanta de arroz blanco y a nosotros lo voy a pasar un poquito con sartén con un poquito de cebollita de ajito entonces el arroz listo y voy a hacerlo un poquito a la sartén para los demás ya tenemos temperatura varona así que colocamos 8 minutos y medio porque es el tiempo que me dé a colocar encima los baos con cuidado ahora me voy a quemar un trapito para no quemarnos ahí tenemos y como sale el vapor no te gustan no te han gustado a mí me encanta seguro cico cien por cien y esto lo has probado porque pruébalo vas a flipar pruébalo 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 porque de esas cosas que dices tú ostras chaval tan tremendo y a ti que te gusta el pepinillo el pepino te gusta si ves te lo he dicho y con esa salsita el pan vao riquísimo bueno pues vamos a comer y a terminar ya me he dicho que es como la película me gusta sí exacto el baú para hacer esa esa cena tan rica ahora william siempre dice gracias pollo por esta comida gracias cerdito por esta comida cuando por alimentarme eso eso es de la vida de la vida de la vida pavito 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 gracias pavito por alimentar vale pero comiendo así con es con el cacho de tal no quiero que hagas esas cosas hay que masticarlo bien vale mastica bien persona no puedo con esta cara hola la tarta se había puesto con lo de los estos aquí 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 y aquí con lo de la que con lo de las cejas lo he hecho y después de aquí con lo de las cejas ha hecho así? no aquí y los labios aquí y después la nariz el otro día me escribe alguien por instagram me dice no sé cómo le dejas a tu hija ponerse pestañas por ti no me pongo yo pestañas y digo la yo nunca se ha puesto pestañas por ti me la puso una vez hace como dos años y no podía pero 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 sabes que ahora están en verales en tiktok lo que? las que se ponen individualmente que vimos la otra chica ponérselas si esas son increíbles si tres horas para ponerte eso y después te quedas calma de pestañas yo no me pongo más pestañas ni loca eso se lo hice en 5 minutos porque lo hice en el video además bueno me da igual vale pues esas vale que si te las vas a quitar y dura un mes al lifting si katy las hace tengo que cogercita con katy sí pero que que chica que yo no tú puedes hacer lo que quieras pero yo luego me veía fatal porque estás acostumbras a esos pestañones y después no te ves bien es marro bueno voy a comer adiós carameluchis hasta mañana os amo que aproveche para nosotros gracias y y y y y y y y